Esta silla de ruedas anfibia fue creada por el mexicano Andrés Mata, experto en mecánica automotriz. El objetivo principal son las personas con cualquier tipo de discapacidad que puedan ser transportadas en la arena e introducidas al agua con seguridad. La silla llamada TITA, todo incluye, todo amor, es un prototipo generado de forma independiente en La Paz, capital de Baja California Sur. Hemos visto que con las sillas de ruedas tradicionales, pues luchan mucho, pasan muchas dificultades para llegar al grupo de la familia. El inventor se percató de la dificultad que representa trasladarse en una silla convencional en espacios costeros y por esta razón con su silla pretende que las personas con discapacidad no se limiten al momento de ir a la playa ni se sientan una carga para sus familiares.